opa pícaro la película imperdible pone al desnudo las verdades ocultas de las elecciones prefecturales dos enemigos irreconciliables juanoncho el opa lindo y peludo candidato de los comenunca y de los barrios y escas y don sinforoso el cotolata candidato millonario regalón y tramposo pelea la muerte el sillón prefectural y no miden consecuencias intrigas chantajes fraudes y peleas políticas opa pícaro humor y picardía gamba chuta medias viva el compañero jefe afuera matilde no está enferma está embarazada qué usted lo pateó a mi padre usted es un canalla sirena quien mató a mi hijo opa pícaro una película chispeante y polémica pero llena de amor y de locura lo harán para amar de emoción y de risa opa pícaro próximamente solo en cine la película chispeante 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 la película chispe